Este tema, editado a manera y estilo de Brandita Records, esa noche, se llama Sonido Lunáticos, publicidad de Brandita Records Esta es tuya papá, dice Huepa, huepa, huepa Los ángeles bailando, con ritmo y sabor Huepa, huepa, huepa Ambos a bailar, ambos a gozar, cumbia Brandita Records Échenle sabor, échenle sabor, échenle sabor Viene, 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 viene Sonido Lunáticos Ay, caramba Estos sí son cumbias La gente baila, adores, o donche A como baila, a como goza Sonido Lunáticos Este es un regalo de Brandita Records Cumbia editada, cumbia editada Lleva, 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 lleva Ay, caramba Sonido Lunáticos Este castor, allá el Joker, no llor Lunáticos De la banda de Chevy Rojo Todos los seguidores de Cher Niño sin amor, niño sin amor Ese es famoso Fuda Fuda Toda la gente de Igualdefec Chao, chao 821 Todos mis hijados Todos mis hijados Ay, caramba Sonido Lunáticos Viene, viene, viene Este es tuya, Brenda Records Hoy con sonido Hoy con sonido Hoy con sonido En publicidad El buen día Rocko Y quien las trae en la papá Conmigo Lunáticos Hoy en la lagula Hoy en la feria Hasta broker, Nueva York S92 Producciones Lismar Pertita Records Sonido Y un lunático Niños inalcanzables Chamacos Forever ¿Dónde la gente de Olida Láquedaro? ¿Dónde la gente de Olida Láquedaro? ¿Dónde la gente de Olida Láquedaro? ¡Ay, caramba! ¡Allá nos vemos! ¡Cuché! Sonido Y un lunático ¡Vaya palco lleto! ¡Vaya palco lleto! ¡Ese matosito! ¡Ese matosote! ¡Ese matosote! Niños inalcanzables Niños inalcanzables Toda la gente de Iguatepec ¡Ese matosote! ¡Ese matosote! ¡Ese matosite! ¡Ese matosito! Toda la gente de Sallacelsa Sonido Todos los chavacos de Navia Esos limpia para brisas Organizas San Marcos Tlacoyalco Tlacoyalco Esos chamacos Tlacoyalco La gente de Tlacotepec Oye en la feria Oye en la luna Oye en la luna Cogito Cumbia editada Cumbia editada Oye, oye Los Ángeles Bailando Bueno mi banda de Sonata Puebla Esos amarillos Ese Carmen Para Simón Pidec Bueno la bandera Cogito Ese mono monqui Carabazas de cib Ese queso El castor Y el chofer oficial de Lunátigos Cogito Oye en la luna Y hace Se va Se va y su cumbia editada y el famoso 9-2 presenta sonidos lunáticos